Welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a conseguir el gorro de Sheik de Ocarina of Time ¿Y dónde estamos? Os preguntaréis, buena pregunta amigo mío Estamos en Gerudo, esto es el cielo Pues me he metido, a ver, os voy a enseñar el mapa entero si el juego Lo empezamos aquí, más o menos en el fuerte vigía Pues abajo a la izquierda está Gerudo, me he metido por este agujero Este abismo, y tenéis que ir en dirección hacia la ciudad Gerudo Aquí hay una raíz, aquí tenéis otra Y aquí está la raíz de Tal Pues aquí en esta raíz, como veis, a la izquierda hay un coliseo Aquí creo que hay una mina, esto es una mina Bueno, no sé lo que es, ah, sí, era el cementerio Que me hizo mucha ilusión ver esta zona Porque es una parte de un templo Del templo de la sombra, diría yo, del pozo de Ocarina of Time Os lo voy a enseñar a nivel curiosidad Ya que estamos Madre mía Como veis, aquí hay tumbas Y las podemos quitar la parte de arriba con esto Aquí hay un cofre donde encontráis Cristales de Zonami Pero bueno, me ha hecho ilusión ver esa parte Porque en Ocarina of Time Se conseguía una llave Moviendo, o sea, mirando las tumbas Vale, aquí hay un coliseo, ¿vale? Y vamos a ir al coliseo En el coliseo pues va a haber combate Seguramente Está muy guapo el tema de que haya coliseos Voy a pillar unas bombitas Igual nos parten la cabeza Pero bueno Nos da igual Ah Como se entra el coliseo este Podemos hacer la de Spiderman Que siempre funciona O buscar la puerta Y entrar como las personas Debería quitarme el escudo iliano El escudo iliano en este juego no dura nada Vale, si lo sigo teniendo Es porque completamos el juego Y no guardé Obviamente No guardé para conservar el escudo Porque el pinche Ganondorf me lo rompió Vale, nos acercamos tímidamente al cofre Y va a haber enemigos Como es obvio Más o menos como pasó con el casco de Mizna Que lo tenéis subido al canal también Pues nada, matar monos, ¿no? Bunga 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 Y bunga bunga Hala, tres muertos Yo voy a pillar el zonanio Imagino que al final saldrán Bichos de estos plateados, ¿no? A ver, bunga bungas Estén sequitos Me estoy cargando el arco del crepúsculo ¿Puede ser? Vale, pues pillo esto Aquí los FPS regular Tengo un monkey Bueno, yo de la puntería Estaría guapo que sigan Que siguiese el glitch este Breath of the Wild De clonar las flechas ¿Os acordáis? Que si tenías un arco triple Y disparabas flechas A A un cazo de esto de comida Luego la recogías rápido Y en vez de pillar una Pillabas tres Estaba guapo Pero bueno, eso seguramente no funciona aquí Igual que no sirve lo de correr y silbar Este ya es plateado, ¿no? Por eso nos ponen uno nada más Tiramos de espada maestra Voy a tirar de mandoble de este Aunque no me hace gracia Gastar A ver, Riku, hija mía ¿Vas a hacer algo? Toma Ah, que quedan más Ahora te sale el Tutti Frutti El Team Tutti Frutti Bueno, estamos en junio Así que lo entiendo Toma Me voy a centrar en el plateado Que es el más Cabrito, por así decir Iba a decir Y espero que mis compañeros Se carguen al otro Pero oscura No les apetece pegarse Una flechita de madera Tal, no sé qué Un poquito de zonanio ¿Cuánta vida tiene esto? Vale, ya estaría Ahí está nuestro cofre Con el gorrito de Sheik Vuelvo a enseñar el mapa Por si estáis perdidos Coliseo de Gerudo No tiene más Misterio Entraríamos por aquí O por aquí Donde queráis Pilláis esta raíz Aquí creo que habría otra No, no hay otra Pues es ir hasta aquí Vale Sin mucho más que decir Aquí tenemos Nuestro premio Máscara de Sheik Que nos da un poquito De sigilo Aunque si tenéis La armadura entera De los Sheik O del Fantasma de Ganon Pues bueno Simplemente coleccionismo ¿No? Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dejate un like Suscríbete si eres nuevo Hazte miembro del canal Que eso siempre ayuda Y saluditos a Priscila Y a Kuza Que son las Miembros del canal Y nada Hasta la próxima gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!